Hilton 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 se llama La panacea del buen neurótico Cuando camina por la calle la gente lo mira pasar Si de tan especial misterioso y sensual es misterioso y sensual misterioso y sensual misterioso y sensual La que vive en la espina se da vueltas a andar y todas esas cintas le sonríen eso no es normal a no andar mal Que lindo Será que es un desayuno tuvo algo especial Míralo Que un día es tan hermoso misterioso y sensual es misterioso y sensual misterioso y sensual Y no tengas amor Vida sin duda Saca el propicio de tu mente vive libremente eso es real sin amor y es sensacional misterioso y sensual es misterioso y sensual misterioso y sensual a ver cómo nos agitan un poquito ayer cuando camina por la calle la gente lo mira pasar si ves sensual no se ve buena y es cruel de mis lentes misterioso y sensual «Misterio y sensual» «Misterio y sensual» Miseros y santo, tanta felicidad De tanta felicidad, el tipo es maldad 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 Tanta felicidad El tipo va a explotar